El espacio que tiene en Florida CM Salud presentó su libro Enverso, Angélica Rosa Alberico, respaldada por el folclorista Eduardo Negrín Andrade, dos escritoras que la prologaron, el canto de Natalia Berazategui, Roberto Quinteros y su decir con aroma a campo, todos, todos vistieron una noche de esas que son un lujo. Aquí era un esfuerzo de edición para mostrar parte de lo vivido, porque fue tanto que con penetrarlo o achicarlo en tres minutos es prácticamente imposible. Vamos a verlo. Angélica Rosa Alberico hoy presentó El verso. Y una noche rodeada de tantas cosas lindas que son inolvidables estos momentos. Sí, la verdad que sí. Yo escribo muy íntimamente, no llego a los demás, pero ahora creo que ya es hora de que salgan de mí los versos, que están guardaditos ahí, que los voy... A volar, ¿no? A volar. Que se vayan, ya están grandes. Ya están grandes. Ese vuelo siempre es un vuelo poético, un vuelo con contenido, ¿no? Es la vida, la vida misma, ¿no? Las cosas que a uno le pasan. Lo sencillo, a mí lo que me despierta más resonancias poéticas son las cosas humildes y pequeñas de la vida. Sí, ya voy de la presentadora, que entre paréntesis tuvieron buenísse también. Yo digo que es ideal esto, ¿no? Decía, hablaba de pasto, de flores, de cosas tan naturales, ¿no? Sí, claro. Que son la belleza que uno encuentra a cada paso, ¿no? Si la sabe ver. Hay veces que uno está tan ofuscado que no la puede ver, ¿no? Pero la poesía lo hace ver. Y a esa poesía cerrada con esta música tan linda que la chica cantó. De Ana Grina Enradade y de Natalia Berazategui, que les agradezco tanto. Viento que vino del sur, fue su ardor de muchacha. Pone moreno en su piel y en su voz la fragancia. Trajo el aroma feliz de la flor de su patio. Tengo ganas de darse y vivir reflejada en sus manos. Sé que el poeta la amó y la puso en su canto. Y que su canto lloró cuando la vio partir. Sí, de Buenos Aires morena, ojos de llama y milagro. Fraguas de besos que entrega en sus labios. Me perdonarán si a veces comienzo a ponerme serio. Pero tengo en mi criterio el no andarme con dobleces. Como pasto que se mece, haciendo al trébol cojilla. Me divierto a maravillas. En la inocencia campera no canto canto de afuera para alegrarme en la trilla. Vení, volá, vení. La, 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 la.